¿Cómo están? Ruiz Zafón, uno de los grandes escritores contemporáneos de España, originario de España, que desafortunadamente perdió la vida un día como hoy, pero en el año 2020. Él padecía de cáncer, tenía cuando falleció la edad de 55 años, y bueno, no lo creerán, pero es el autor más leído después de Cervantes, de Miguel de Cervantes y Saavedra, es el segundo escritor más leído. Un éxito descomunal de esta novela tan hermosa que se llamó La Sombra del Viento, que se publicó en el año 2001, y bueno, una de las obras más destacadas de este escritor. Es una novela motivadora, sumerge del misterio fascinante del mundo de los libros y de la literatura, tejiendo una historia llena de intriga, de amor, de secretos. Está ambientada en Barcelona, en la década de los 40, y sigue la vida de Daniel Sempere, un joven de 10 años que descubre un libro en el cementerio de libros olvidados. Este libro, titulado La Sombra del Viento y escrito por un autor misterioso llamado Julián Crax, tiene un impacto profundo en Daniel y lo lleva a adentrarse en la vida de los enigmas de Crax. A medida que Daniel se adentra en la búsqueda de la verdad detrás de la vida de Crax, se enfrenta a una serie de personajes intrigantes y peligrosos que están dispuestos a hacer cualquier cosa para proteger los secretos del pasado. La historia se desarrolla en un laberinto de giros y vueltas, donde el amor, la pasión y el suspenso entrelazan muy hábilmente. Carlos Ruiz Zafón crea una atmósfera rica y evocadora pintando un retrato vivido en Barcelona de la posguerra, mientras explora temas como el poder de la literatura, la identidad, la redención y la lucha entre el bien y el mal. La prosa de Zafón es descriptiva y hasta cierto punto poética. Sumergiendo a los lectores en un mundo de fantasía, en un mundo de lo real, la ficción se vuelve tan importante como sus personajes que son inolvidables. Yo se los recomiendo amigos, para no seguir más hablando solamente del libro, voy a leerles un fragmento de él. Un fragmento que se llama, bueno perdón, un fragmento del libro de la sombra del viento. Dice, una vez en la calle, miré el libro como si fuese el ángel exterminador que hubiera salvado mi vida. Mis manos temblaban y me di cuenta de que las piernas me flaqueaban. Me detuve junto a una farola y me apoyé en ella, absorto en una aturbación de emociones que no podía dominar. A medida que el frío de la noche me iba invadiendo, tuve la certeza de que ahí, en mis manos tenía algo vivo. Un mensaje, una voz que me llamaba desde muy lejos, desde el abismo de esta historia para darme un rayo de luz en aquellos días de sombras. Y me ferré a ese presente como si la esperanza fuera una excepción de todas las reglas que conocía. Me pareció oír el eco de pasos que se alejaban por la calle, y aunque sabía que debía regresar a casa, no pude resistir la tentación de abrir el libro y ojear las primeras páginas. En el instante que lo hice, sentí que me adentraba en un tiempo que ya no era mío, perdón, en una ciudad perdida entre brumas de la memoria. Alcé los ojos del libro y la calle volvió a mi encuentro. Fachadas ocres, farolas en la niebla, sombras que se deslizaban entre los destellos de luz de los escaparates. Sentí un escalofrío, como si aquellos fragmentos de papel contenidos en la cubierta fueran el prólogo de otro mundo. Un mundo de secretos enterrados, de amores frustrados y sueños sin cumplir. Me embargó una extraña sensación de poder, como si aquel libro que aún no había leído fuese un talismán, mi encantamiento contra el naufragio, contra el abismo al que parecía abocada mi vida en aquellos días. Qué fragmento tan especial, tan exquisito, tan hermoso. No les digo, la literatura guarda cosas insospechazas. La creación de los escritores fluye. Por eso es de que este libro fue, yo lo leí hace muchos años, fue una cosa maravillosa. Y bueno, hoy lo recordamos. Y bueno, captura la emoción y el misterio que envuelve a Daniel cuando encuentra el libro de la sombra del viento. Y se sumerge en su lectura. Y no, ya leyeron ustedes ese fragmento. Fue extraordinario. Bueno amigos, los dejo. Nos vemos en la siguiente entrega. Muchas gracias. Hasta pronto. Gracias.